Te voy a contar la anécdota que contaste cuando estábamos afuera de cámara. Me da vergüenza, güey. ¡Pero no! ¡Me dejaste de joder! Justamente vos, con todas las anécdotas que contaste. Pero claro, es fantástica esa anécdota. Yo te meto... Llegó un momento... Te meto la anécdota. Llegó un momento que ustedes lo iban a limpiar. Estaba el Pacha Cardoso, el Negro Gamboa, vos y Cur. Y Matías, creo que estaba Matías Pavoni. Matías Pavoni también, el hijo del Chivo. Ahí está. Diego Pavoni. Diego Pavoni. Porque Matías se fue a jugar fuerte. Ahí está. También, el otro hijo del Chivo. Ahí está. Sacó buenos jugadores. Sí, jugaban bien. Sí, jugaban bien. No como el padre, pero el padre salió campeón de la Copa Libertadores. Es caro, basta. Listo. Es caro, ahí no lo podemos discutir. Todos lados donde fue salió campeón. Bueno. Estaban los cuatro en el túnel. ¿Dónde estaban? Llegó un momento donde concluye la temporada y... ¿Concluye la temporada? Ya como el tipo concluye. Se iban a la mierda, vamos. Y entré en un embudo en donde están los que van a seguir, los que le van a renovar, los que están en duda y los que ya saben que están afuera. Bueno, en el año 2000 pasó eso. Era evidente que... Que lo olimpiaban. Que lo olimpiaban. Que lo olimpiaban. Que lo olimpiaban. Creo que era Diego Pavoni. Yo y otro. Ya sabíamos que nuestra suerte estaba echada porque armaban dos equipos, un titular y un suplente. Y nos quedábamos mirando cómo participaban los otros. Entonces era evidente que estábamos afuera. Entonces me acuerdo que el cura estaba caliente por esa situación. Y tan caliente que quería hacer algo para despertar en el entrenador una respuesta que le dé pie como para agarrar esa trompada. Así es la mejor manera de describir. Quería buscar quilombo. Quería así. Entonces sentado así, me acuerdo que estaba Tito armando dos equipos. Once titulares, once suplentes. Y bueno, nosotros no participábamos de ninguno de los dos equipos. Estábamos ahí sentados esperando. Y Kurt tenía puesta la ficha en la cabeza de que lo quería pelear. Entonces, en un momento, viste, me hablaba a mí fuerte para que escuche Tito. Y me decía, gringo dice, hay tres misterios. Me dice, ¿cómo le digo a Kurt? Hay tres misterios en la historia del mundo. Las pirámides de Egipto. A los gritos, ¿no? Sí, sí, a los gritos. Para que le pique el boleto a Tito, para que reaccione, para boxearse. Y me dice, las pirámides de Egipto, dice, el triángulo de las Bermudas. Y más fuerte, en otro tono, dice, ¿y qué carajo anotas rebotaron en esa carpeta? Para ver si mordía el anzuelo a Tito, le respondía algo y a partir de ahí se generaba lo que él quería. Y carajo se atrompaba. Y no, y... ¿Y qué decía? ¿Qué anotaba? No, no, estaba anotando los equipos, supongo, el equipo titular, equipo suplente o algún trabajo táctico. ¿Qué sé yo? Algo. ¡Kurt! Yo no te puedo decir lo que Kurt decía. ¡Qué dices! No te puedo. ¿Qué dices que estás anotando Tito? No te puedo. Yo no te puedo decir lo que Kurt decía que Tito anotaba. Pero ya estaba... ¡Alita al supermercado! ¡Qué dices! Pero ya estaba... Ya estaba culpado para agarrarse a los bollos. Solo estaba en espera de que Tito le dé el pie. Desoyó. Sí. Se hizo. El que no escuchó, Tito agarró la carpeta y se fue para la mitad de la cancha. Paso seguido y afuera. Todo es el programa afuera. Otra anécdota. Para terminar, porque quedan los últimos minutos del programa. No la contaste medianamente afuera. Era como me miraba puteada. Es verdad. Es verdad que tuvieron que poner unos mozos en un entrenamiento. Sí, es verdad. Es verdad. Con Diego. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue esto? Fuimos a jugar a ver una locura porque estamos hablando de fútbol profesional. Sí. Bueno. Pero pasa. Yo jugué en Huracán. Hubo un momento que nos quedamos sin camiseta. No había más camiseta. Y era fútbol profesional. Y yo le tenía que explicar a los muchachos de mi pueblo que hubo un partido en donde no teníamos camiseta para saltar la cancha para jugar. Hubo suplentes que tuvimos que jugar con los números puestos con la cinta adhesiva. ¿Viste? Y el tipo que tiene la imagen de Huracán, de la historia, del equipo que jugó en la 73, que jugaba a Bábington. Y te dice, ¿cómo puede ser una cosa así? Y pasan. ¿Y Boca jugó con los números pintados también? Son cosas que pasan. Bueno, y esto pasó así. Estaba Diego en el equipo y nos fuimos a Buenos Aires. Jugamos contra Boca el domingo. Y bueno, nos quedábamos porque el miércoles jugábamos de nuevo en Buenos Aires con Huracán. Entonces estábamos en un sindicato, en el sindicato de Moreno, en donde comíamos ahí, dormíamos ahí, concentrábamos ahí, descansábamos a la espera del miércoles para poder ir a jugar con Huracán. Jugamos el domingo con Boca, perdimos el lunes regenerativo. El martes había que hacer un trabajo táctico y en ese trabajo táctico no había la cantidad de gente necesaria como para poder conformar los dos equipos. O sea, el técnico no podía, entre alguno que se había lesionado y otras cosas, no había la posibilidad. Y Diego que no sabemos todavía dónde estaba. No, no había la posibilidad. Estaba en Dubái en esa época. Entonces, ¿qué pasó? Dos o tres de los mozos que eran pibes, los incluyeron dentro del equipo suplente como para que participen un rato como para poder hacer un trabajo táctico once contra once. Claro, y el pibito viene el otro día y me dice, le dije a mi mujer que jugué en el equipo de Maradona y mi mujer me dice, está otra vez borrado, ¿qué te pasa? Pero en realidad fue algo que pasó. ¿Quién era el técnico? ¿El indio? ¿El indio? El indio. El indio, sí. El indio y el preparador físico era Castelli Rodrigo. Estaba... No, no sé quién estaba. No, no, no. Eso no me acuerdo. Pero estaba el indio como técnico. ¿Diego apareció después? Diego vino a jugar el miércoles. El miércoles. Pasó eso. Voy a contar algo que pasó. Te voy a contar lo que pasó. Con esto cerramos el programa acá. ¿Juemos con Boca? ¿Terminamos de jugar con Boca? ¿Viste? Nos vamos al lugar en donde concentrábamos. Habíamos perdido 2 a 1. Creo que hizo 2 goles en Manteca Martínez. Entonces... Rayo creo que jugó ese partido o no? Lo sacaron a bailar. Faltaba que le pongan música. Preguntar a Caronzo. Faltaba... En Manteca Martínez lo bailó. Uno sacó, lesionaba el tata. Y yo jugué un rato y creo que entré por el tata ese día. Dios mío. Llegamos al lugar en donde concentramos. Y me acuerdo que a la tardecita, anoche, llegó Guillote. Nosotros estábamos en el hall ahí del hotel. Una payfunder negra y Guillote pelo blanco. ¿Viste? Vestido con chaleco de cuero y pantalón de cuero. Lo veo, ¿eh? Lo veo. Este era el año 93. Pantalón y... 93, 94, no sé. Todo de cuero el tipo. Todo de cuero el tipo, ¿viste? Bueno. Hola muchachos, respetuosos, ¿viste? Sí. Saludó a todos. ¿Cómo va muchachos? Veníamos de perder. Medio cara de orto. Nosotros, ¿viste? Y salió con el... Dice, nos vamos a dar una vuelta. Dijo con Diego, ¿viste? Bueno. Diego. Bueno, nos da una vuelta. Esto es el domingo a la tardecita, anoche. El lunes, degenerativo, ¿viste? Diego. No estaba. ¿El lunes a la tarde? El martes, el trabajo táctico. Sí. ¿Diego? No estaba. El miércoles jugaba a las 6 de la tarde. ¿Al mediodía? Llegó Diego. Al mediodía. Llegó Diego al mediodía. Y después jugó ahí 20 minutos y se lesionó, ¿viste? Pero... Me acuerdo que pasó eso y me acuerdo que Diego concentraba con Poche. Y me acuerdo que decía Pochettino Maradona, ¿viste? Decía los nombres de los jugadores de cada habitación. Había una cinta adhesiva donde ponían los nombres. Y en vez de poner Pochettino Maradona, había puesto Pochettino Fugaceta. Que se había fugado el Diego, ¿viste? ¡Suscríbete al canal!